Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo Estamos en los juegos completados del mes de octubre Un mes que ha sido bastante Uff, casi Por decir esto Casi no traigo ni un solo juego Porque casi no me termino ni un solo juego Pero al final si, ha habido varios que me he terminado En el último momento Y al final los puedo traer a esta lista y este vídeo La verdad que tenía pensado, digo Voy a hacer un vídeo, sabes, que dure 10 segundos en el que diga No me he pasado ni un juego y se termina el vídeo, sabes Pero no, no quería hacerlo Por cierto, si me veis con tanta barba Ya veis, se me hace raro Verme en la cámara con tanta barba Es porque, bueno, me corté aquí Y debido al corte Bastante grande Pues se me hizo postilla y todas esas cosas Y una vez, hace unos años Me afeité con una postilla Y me volví a cortar Me hizo un daño tremendo y dije Pues esta vez no lo hago, hasta que se pase la herida No me afeito Y pues eso, llevo 3, 4 días ahí que no me he afeitado Y por eso me veis ahí como barba Pero bueno, tranquilos En el siguiente vídeo ya todo volverá a la normalidad Bueno, en el siguiente vídeo he grabado dos El del platino de Assassin's Creed Y el de hoy que estoy grabando Entonces, si el siguiente vídeo es el del platino Aunque yo creo que sea al revés Pues me veréis también con barba Pero es porque he grabado seguido, ¿vale? Pues nada, dicho esto Vamos a poner la imagen de los juegos que me he pasado Ahí estáis Ahí estáis, no, ahí está Me he pasado del juego 225 al 228 Ya sabéis que enumero los juegos que me voy pasando Empecé a enumerar hace dos años No, dos años no Cuatro años o cinco Me parece algo así Y pues bueno Cada juego que me voy pasando Completando, ¿eh? Si juego a un juego Y lo juego dos, tres horas O cuatro o lo que sea Y no me los paso Pues no me... No lo apunto como pasado, ¿vale? Simplemente lo he jugado y ya está Estos son juegos completados, ¿vale? También los juegos que he rejugado No los vuelvo a poner como otro número O sea, si juego al Spider-Man Otra vez Me paso la campaña Simplemente Donde pone número uno Al lado de la nota Final a la derecha Pongo un número dos Pero no lo enumero como otro juego distinto Así que hay juegos que me los he pasado Varias veces Incluso seis, siete, ocho veces Y no están enumerados Pero bueno Para los que no sepáis Cómo va esto Entonces Me falta poner la casillita de arriba Que pone qué es cada sección Para siempre os lo pongo, ¿vale? La primera sección es la enumeración Después son los juegos Y empezamos con Marvel e Spider-Man El DLC número uno El de... ¿Cómo es? Atracos me parece que se llama Bueno Yo ya sabéis que no soy nada de DLCs Pero me compré la edición coleccionista Además Spider-Man me mola un huevo O sea, como superhéroe Y el juego me mola mucho Así que Me voy a pillar Los DLCs sí o sí Es de esos casos que Me encanta tanto el personaje La historia Y el juego Y todo Que sí que me lo pillaría el DLC Así que bueno En este caso El DLC número uno Me ha gustado bastante Sigue un poco la línea del juego No sorprende No sorprende Ni un apartado En el sentido de Joder, mira Qué cosa nueva O qué tal No Sigue más o menos El ritmo de la historia principal Hay algunas secundarias Hay tal Bien O sea, la verdad Que bien Pero sin sorpresas Más o menos En el mismo Al mismo nivel Que todo el juego El resto del juego Así que Han sido tres solitas Me parece De juego Muy cortitas De hecho Deciros que Toda esta lista que veis No No estaba ahí O sea, hasta el día 25 de octubre Como veis ahí Casi todos me he pasado El 25, 25, 26 Y el día 29 La cosa es que yo estaba Desde el principio de mes Con Assassin's Creed Y me ha llevado tal cantidad de horas Ese juego Que ni me lo he pasado este mes Octubre O sea, ya ahora lo tengo pasado Pero me lo pasé el día 1 de noviembre O 2 de noviembre Me parece Así que no he entrado dentro del mes de octubre Y la cosa es que Como estaba con Assassin's Creed No me había pasado ni un juego Ni siquiera me había pasado Assassin's Creed Entonces Por eso este mes Casi no traigo ni un juego Pero dije A ver, a ver Sergio Ahora sale Red Dead Redemption Salen otros juegos Y no puedes acumular ahí Juegos como tal Entonces dije Voy a parar Assassin's Creed un momento Y voy a pasar otros juegos Entonces El primero fue el DLC de Spider-Man Que fue muy cortito Por eso está ahí también en la lista Fueron 3 horitas Y la verdad que divertido Os lo recomiendo Si os gusta Spider-Man y tal Sigue un poco el ritmo De la historia principal Después está El Lego Harry Potter 5.8 Que es la segunda parte De Lego Harry Potter Que a mí como siempre Me entretiene muchísimo Está al mismo nivel Que los otros Legos Divertido Ágil No sé A mí me encanta O sea Ya sabéis mi opinión Sobre los Legos Me los compro casi todos Y son súper entretenidos La interrogación esa Es porque Ahí Es que voy a sacar un platino Pero todavía no lo he sacado ¿Vale? Ese es el siguiente platino Que voy a sacar Y está muy muy cerca Entonces Pues bueno En noviembre os lo diré Y luego viene Injustice 2 Injustice 2 Que me ha sorprendido muchísimo Me compré Porque bueno Quería tener esa galería De personajes De En Injustice Que por cierto En Injustice 2 No hay galería De personajes En Injustice 1 Sí Pero en Injustice 2 No Solo se puede ver Al personaje de frente Y es una putada Porque me lo compré Sobre todo Por la galería de personajes Pero bueno Da igual Entonces Eso Me pasé la campaña Empecé con la campaña Y es súper entretenida La historia está súper bien O sea A ver Que no es ni una maravilla De días Gua chaval Que revolucionario No Pero Está bien contada Es ágil Además Justifica muy bien Los combates No sé A mí Me sorprendió muchísimo Me sorprendió muchísimo Eso sí Soy un patata en el juego O sea Porque bueno Tampoco le he dedicado No sé cuánto dura la campaña Sus 5 o 6 horas O algo así O 7 No sé La verdad que Lo que haya durado la campaña Pues eso es lo que le he dedicado al juego Y evidentemente No soy ningún as Pero bueno El juego Lo que es la jugabilidad Es bastante profunda Y A todos los que os guste el combate Os recomiendo totalmente Y si os gusta el combate Y os gustan los superhéroes Pues evidentemente Es vuestro título Totalmente recomendado Le he dado un 9 Porque me ha sorprendido muchísimo Y aunque tampoco es el 9 No os podéis fiar del todo Porque No Yo no soy muy asiduo a jugar A juegos de combate Ahora por lo menos Antes sí que jugaba mucho Bueno antes Hablo de hace 12 años O 10 años O lo que sea Pues la verdad que Me ha parecido muy profundo Muchos combos Muchas posibilidades Personajes muy distintos O sea Coges un personaje Y se siente totalmente distinto al otro Eso es un puntazo a favor Entonces bueno Os recomiendo Porque le podéis echar Muchas, muchas, muchas horas Y por último El Wipeout Bueno El Wipeout En realidad He puesto como finalizado Porque he terminado un poco Las misiones O carreras Más importantes ¿Vale? Pero tiene muchísimo Muchísimo más contenido extra Que al final son Repetir mismos circuitos Mismos tal Pero con distintos tiempos Contrarrelojes Contrarrelojes Pero bueno Lo que es más o menos Los circuitos Las carreras más importantes Y tal Me los he pasado Entonces lo he contabilizado Ahí como Como pasado Lo que es La historia principal Vamos a poner No sé A multijugador No he jugado Aunque tiene que ser muy muy divertido Es un juego También súper ágil Que os recomiendo Muchísimo La verdad Que me ha sorprendido muchísimo Os recomiendo Es simple En cuanto a estética Funciona perfectamente Es ágil La conducción No es fácil O sea Porque Bueno La cosa es que tú puedes echar Tú puedes manejar a la nave Evidentemente Izquierda a derecha Pero luego no tienes frenos como tal Tienes Como ¿Cómo se llama? Cuando un avión Ay Cuando gira Se inclina El aletín De la Del ala ¿Cómo se llama? Bueno no sé Que puedes inclinar El aletín A un lado O otro Entonces Puedes jugar Con los aletines Puedes jugar Con la La dirección de la nave Y no hay frenos como tal O sea Sí Bueno Puedes dejar de acelerar Pero me refiero que No es un freno acelera Y giro No es Acelero Si quiero Puedo dejar De pulsar eso Y después Con la inclinación De la nave Cojo la curva Más Más extrema O menos extrema Entonces Es un Es un concepto Que me gusta mucho Y cuesta dominar O sea yo al final Ya le estaba pillando Bastante el truquillo Y la verdad Que es satisfactorio Porque cuando coges Bien las Esto Las curvas y tal Y además hay luego Minijuegos típicos Mario Kart Como que coges Como un Una especie de De potenciador Con armas Y todas estas cosas Entonces No sé Es un juego divertido Os recomiendo Y bueno Como os he dicho Aquí no tengo El Assassin's Creed Porque lo terminé A principios de noviembre Bueno de hecho Estamos a 3 de noviembre Ahora Bueno esto publicaré El 4 o 5 Pero La cosa es que He terminado A principios de noviembre Así que En el siguiente mes De noviembre Ya tengo el juego Por lo menos Para el vídeo Así que eso está Siempre bien Pues nada Este es un poquito Mi opinión Sobre los juegos Que he traído Este mes Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favorito Os agradezco muchísimo Y nos vemos como siempre En la siguiente Un saludito Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!